En cambio este que está acá atrás, en el dorf, es el latísimo. ¿Ya? Y el latísimo... ¿El latísimo era el dorsal? Sí, el dorsal ancho. ¿Se lo hicieron como el dorsal ancho? No, porque estaba en el libro. Ah, ya que yo le creo bien como sí mismo. Bueno, la grasa de estos es como se van a ir insertando en el húmero.